Compañeros y inteligentes de JM Noticias, nos encontramos aquí en la entrada de la vereda El Toco. La comunidad de esta vereda está pidiendo a la alcaldesa o a la alcaldía de San Diego una pronta recuperación de esta vía. Como ustedes pueden observar a mis espaldas, aquel carro no pudo pasar debido a la profundidad de este caño que pasa por esta carretera. Los habitantes están pidiendo una pronta intervención a estas carreteras debido a que no tienen libre movilidad, que no pueden salir de esta vereda hasta el municipio de San Diego y el resto de municipios del departamento del Cesar. Vamos a entrevistar a un habitante de este sector a ver qué piensa y qué está pidiendo para que estas vías sean arregladas. El equipo de Noticias JM se trasladó hasta la entrada de la vereda El Toco, jurisdicción de San Diego. No se pudo llegar hasta la vereda por el mal estado de las vías. Por esa misma razón nos encontrábamos en ese lugar, ya que los campesinos piden ayuda de los entes gubernamentales, tanto de la alcaldía como la gobernación, para que esta vía sea intervenida lo antes posible, ya que en temporada de invierno transportarse por esa vía es imposible. El inconveniente que nosotros tenemos aquí con la vía de penetración es que en realidad, pues esto prácticamente estamos abandonados tanto por la alcaldía como por la gobernación, porque en realidad es una sentencia que lo dice por un magistrado que las vías de penetración deben estar en óptimas condiciones y en estos momentos no hay vías de penetración. En estos momentos, ve el carro ese donde se quedó, que no pudimos tener acceso a la parcelación por lo mismo. Esta que estamos viendo, el agua que no nos deja pasar, y ustedes están viendo que no nos ha dejado pasar el carro de aquí donde estamos, para llegar a nuestro sitio de trabajo, que era la idea de entrar allá al sitio de trabajo de cada uno de nosotros, y ve que no podemos, y no se sabe ni cuándo podemos entrar, porque esto va a seguir esta problemática. Esto es por rato, porque el invierno está comenzando apenas, y miren dónde estamos. Que esto está en un proyecto, que esto está ya en proyecto, que ya viene y que no viene, y que no viene, y el tiempo está pasando y no va a venir. Ya se metió un invierno, ¿qué podemos hacer a la izquierda con este invernal? Le pedimos a la señora alcaldesa, o sea, que prácticamente que se ponga la mano en el corazón, porque nosotros siempre hemos hablado con ella ahí, en los momentos que hemos tenido la oportunidad de hablar, y le hemos hablado de unos rellenos, aunque fuera, de unos rellenos para, de unos rellenos en los pozos más profundos, para uno tener así la vía de penetración, pero nada, nos tienen totalmente abandonado, en total abandono aquí. Desde la entrada a la vereda El Toco, es jurisdicción del municipio de San Diego, en el departamento del Cesar, en la cámara estuvo José Amariz, se informó para Noticias JM, Mister Mendoza, continúen con más información en estudio.